Audio Jump Es la voz poética del requinto Por su sentimiento Por su romanticismo Nelida, Nelida Nelida Romero Coracoreña mucho orgullo Hermosa y acuchana Es tu reina auténtica Sí, sí, sí Y canta para ti Con los moéticos del requinto Te amé como a nadie he amado Te amé pero tú me has engañado Te amé como a nadie he amado Te amé pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché pero tú me has traicionado Yo luché por tenerte a mi lado 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 No lo amaba tanto, pero él, pero él se fue con la otra Nunca valoró tu amor, tu cariño sincero Nélida amiga mía, no te preocupes Ya no sufras por ese amor que no vale la pena Así es Ale, en la vida se sufre pero se aprende Dicen que después del primer error, llega el gran amor Te amé como a nadie he amado Te amé, pero tú me has engañado Te amé como a nadie he amado Te amé, pero tú me has engañado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has traicionado Yo luché por tenerte a mi lado Yo luché, pero tú me has traicionado Malo, malo, malo Me has traicionado Quiero, quiero, quiero Quiero olvidarte Te amé, te amé Nunca supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché Yo luché, yo luché En vanamente por tu amor Te amé, te amé Nunca supiste corresponder a mi amor Yo luché, yo luché En vanamente por tu amor Se lucha, se sufre cuando se quiere Se lucha, se sufre cuando se quiere Se lucha, se sufre cuando se quiere Ahora, el Perú está bailando Con la reina auténtica del requinto Nélida Romero Y el requinto de Fervin Núñez Sí señor Master Music Núñez Con calidad, con esencia, con maestría Y ahí están las solteritas Larisa Romero Teresita Y Sharon Yutiu Como baila Mopito la cintura Mopito la cadera Ese pasito bonito así Una y otra vez Los poéticos del requinto Para que lo goza el Perú Balas Mopito la cadera Mis Gracias.